Música Muy pero muy bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión y como siempre les digo me tienen que decir si se ve, si se escucha bien, así podemos continuar sin ninguna interrupción Hoy estoy junto a Cristina Vicente que ella viene a compartirnos la entrevista titulada Manifiesta la vida que deseas con péndulo hebreo, es un tema que a mí me resulta muy interesante así que voy a estar atenta escuchándola, seguro que ustedes también Para quienes no conozcan a Cristina les cuento que ella es directora de una escuela internacional lleva 19 años dedicada a la exclusiva investigación y enseñanza del péndulo hebreo contando con alumnos de 41 países que ya están recibiendo las bendiciones del método de la escuela y ese es un pequeño resumen simplemente de nuestra invitada y como siempre amigos estamos transmitiendo a través de nuestra multiplataforma recuerden Facebook, Twitter, Youtube, la plataforma que ustedes elijan también en diferido nos van a poder encontrar ahí a través de nuestra multiplataforma pero además a través de nuestra emisora de radio Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com y ahora no me queda nada más que saludar a nuestra protagonista Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, encantada de estar una vez más en Mindalia y hablar de lo que me encanta que es el péndulo hebreo y es lo que llevo dedicada ya 19 años Wow, un montón de tiempo y me encanta y me encanta tenerte nuevamente aquí en Mindalia así que bueno Cristina, ¿cómo arrancamos con este tema del péndulo? Bueno, lo primero que voy a contar es qué es el péndulo hebreo porque quizá todavía alguien no sabe qué es esta maravillosa herramienta que tengo en la mano y como veis es un trocito de madera que en nuestra escuela la madera que utilizamos es el roble los hacemos nosotros para nuestros alumnos y es un trocito de madera que tiene una parte lisa, otra parte ranurada y una cuerda de algodón encerado que va por en medio y lo que ubicamos en el péndulo hebreo son etiquetas o camisas escritas en idioma hebreo ¿por qué el idioma hebreo? porque el idioma hebreo es un idioma creador y de eso es lo que vamos a hablar en esta conferencia hoy y es un idioma creador, es un idioma sagrado y tiene esa bendición de identificar en tu energía que es aquello que estás vibrando que es aquello que está limitando tu vida que está limitando tu avance lo identifica, lo libera y genera en ti una frecuencia de máximo bienestar ¿cómo? imagínate que estuvieras irradiando una energía negativa que agarraste en una discusión por ejemplo pues el péndulo hebreo la va a identificar después la va a liberar con diferentes procesos y etiquetas en idioma hebreo y por último en esa vasija que se ha liberado va a generar en ti una frecuencia de alta vibración como puede ser abrir caminos como puede ser amor, agradecimiento todo ello escrito en hebreo que sea péndulo hebreo muchas veces me preguntan Cris, pero ¿y péndulo hebreo? ¿esto tiene que ver algo con religión? no, en péndulo hebreo no entramos en religiones respetamos absolutamente todo porque nuestro foco y nuestra dirección es generar el máximo bienestar en las personas y eso es lo que enseñamos entonces cuando hablamos de manifestar nuestra vida la vida que deseamos muchas veces creemos que la vida nos va mal porque algo no hemos hecho bien que quizás somos culpables de muchas situaciones que quizás nos ha pasado una... no sé, que no tenemos suerte y otras personas sí que todo lo bueno le pasa a otro y a nosotros no si te ha pasado algo así estás en el lugar indicado porque te voy a explicar que eso no es así que no eres culpable de nada en la vida somos responsables no somos culpables tomamos la responsabilidad de nuestro proceso y eso es lo que nos lleva a avanzar y lo que nos lleva a generar una frecuencia distinta a nuestra energía imagínate que el primer paso para crear la vida que deseas es tener claridad en lo que quieres muchas veces estamos enfocados en lo que no deseamos en nuestra vida no, yo no quiero vivir esto y no, no me gustaría que me pasase aquello y estamos enfocados en todo esto negativo desde nuestros propios miedos y nuestras inseguridades pero si ese enfoque y ese gasto de energía que estamos emitiendo hacia esas inseguridades hacia esos miedos hacia eso que no queremos lo emitimos a crear lo que sí queremos la claridad esta que emitimos hacia lo que sí queremos nos lleva a manifestar nuestro poder interno la claridad lleva al poder pero ese poder es interno y el poder interno te lleva a conectar con lo que de verdad tu alma ha venido a hacer y de ahí crearlo ¿por qué? porque todo es frecuencia y todo es vibración en el idioma hebreo tiene la frecuencia y la vibración que emite tu corazón aquí hay estudios de esto entonces esa frecuencia que emite tu corazón está alineada ya con el idioma hebreo de por sí entonces es un recuerdo interno ¿bien? y el generar en ti esas frecuencias que te llevan a la energía la frecuencia que tú has de vibrar en ti para que se conecte en ti a aquello que has venido a hacer ¿bien? es un proceso en el cual nos lleva al péndulo hebreo pero claro Cris entonces en este proceso ¿cómo lo hago? lo primero es tener claridad ¿qué es lo que sí quieres en tu vida? ¿bien? y ahora estás en el punto A y quieres ir al punto B el punto A es donde estás con la energía la frecuencia la vibración que estás emitiendo hoy y que esas frecuencias esa energía esa vibración viene de todas las huellas energéticas de dolor que hemos ido adquiriendo integrando nuestra energía y por consiguiente en el inconsciente a través de las situaciones vividas en el pasado tanto en esta vida como en vidas anteriores entonces se va ahí integrando imagínate que tienes un shock donde lo pasas mal pero tú como no puedes asimilar todo ese dolor desconectas asimilas una parte pero tu inconsciente está asimilando el resto de esa parte de un shock entonces cuando tu inconsciente está asimilando esa otra parte se queda ahí guardado tú no eres consciente de que tu inconsciente ha registrado este dolor pero sin embargo vas a vivir vas a tener una forma de estar en la vida viviendo de esos registros inconscientes que has hecho ¿bien? que no eres consciente de haberlos hecho entonces con el péndulo hebreo lo que hacemos es liberar todos esos registros internos de nuestra energía porque nos mantienen en una forma de estar en la vida y esa forma de estar en la vida es la que te ha llevado a manifestar lo que estás viviendo hoy y ahí es donde puedes decir desde el victimismo no, no puede ser yo no he creado este caos en mi vida me está disculpando etcétera 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 o desde la bendición ok pues si yo por frecuente vibración por experiencia de vida y obviamente por la rueda de aprendizajes que mi alma se ha planteado hacer en esta vida estoy manifestando esto wow esto es maravilloso porque también lo puedo cambiar porque si la responsabilidad la tengo yo quiere decir que la tengo en mi poder interno entonces tienes esa responsabilidad en tu poder interno y lo puedes transformar y lo que hacemos con pendulobro es exactamente eso identificamos imagínate si es una persona que tiene mucha desvalorización miedos tristeza angustia que se piensa que ella no puede tener la suerte de los demás etcétera esto vamos a identificar donde está instalado en su energía y se libera y que vamos a hacer ahí pues con aquella claridad donde ha creado ha escrito y se ha planteado lo que si quiere vivir en su vida vamos a crear la frecuencia a través del idioma hebreo de esa energía que si está emitiendo su propósito bien entonces la persona que estaba en el punto A que estaba emitiendo todo ese caos desde el inconsciente y que estaba viviendo una vida que no le gustaba libera todo esto deja de emitir esa frecuencia deja de ser ese imán de atraer situaciones similares una y otra vez en una rueda continua y se permite morir para volver a nacer que eso es hacer una revolución interna y un renacer y se sitúa en la persona que eres tú en tu punto B donde sí que eres un imán de atraer aquello que sí quieres vivir en tu vida es algo sencillo a priori pero hay que saber aplicarlo y tener todo muy claro ¿por qué? porque el péndulo de ver es una herramienta muy muy poderosa estamos trabajando tu energía y lo más valioso que tienes aquí y ahora además del tiempo porque en este cuerpo al menos caducamos pero bueno iremos al origen volveremos a reciclarnos y quizá volvamos aquí o a otra experiencia de vida bien lo más valioso que tenemos aquí además del tiempo es la energía si tú no tienes energía no puedes hacer nada cuando yo estuve enferma que muchas veces lo he contado en Mindalia también estoy y me diagnosticaron de enfermedad también está el tejido conectivo que quiere decir que son dos enfermedades autoinmunes donde bueno pasé un año y tres meses con fiebre de 40 grados todos los días mi ositis artritis si veis mis manos pues están torcidas pero yo no tengo ningún dolor y lo único que aplico es el péndulo hebreo a día de hoy obviamente es decir que el péndulo hebreo no sustituye a la medicina complementamos vamos a decir las cosas como son y con claridad y la responsabilidad que hemos de tener bien complementamos y trabajamos a nivel energético y tenemos una repercusión en nuestro plano físico bien pero trabajamos a nivel energético y emocional entonces cuando yo estaba en ese caos de enfermedad también había momentos de decir wow y como hago ahora y porque a mí alguna vez llegué a pensar y porque a mí luego para mí fue una gran bendición porque me llevó a desarrollar muchísimo más péndulo hebreo y lo tenía adelante y no lo estaba viendo y bueno me llevó a conquistar mi energía pero en ese momento es verdad que si alguno ha pasado alguna enfermedad sabe que es como si no tuvieras la energía que tiene otra persona que otra persona tiene como muchos más cacitos de energía que va consumiendo a lo largo del día más pila y pues en ese proceso de enfermedad a lo mejor simplemente el vestirte en mi caso que me tenían que ayudar a vestir porque yo no podía sola pues simplemente esto ya me me quemaba varios cacitos de energía y me quedaba mucho menos para el resto del día y aunque andaba con muchísima dificultad pues lo hacía y también quemaba más energía entonces en ese momento no tenía la energía que tengo ahora ahora soy una de las personas con más energía que conozco y obviamente es totalmente distinto parece una vida diferente y es de conquistar y trabajar la energía y en esa conquista y en ese trabajo de la energía y trabajando los aprendizajes que nuestra alma ha venido a hacer porque muchas veces tenemos un aprendizaje a través de una enfermedad y es así y otras veces hemos elegido aprender a través de otras circunstancias y todo es asimilable no quiere decir que teniendo el pendulebrero no te vayan a pasar desafío ni una enfermedad ni nada te va a suceder lo único que tú vas a cambiar el enfoque de lo que te sucede ¿por qué? porque tienes herramientas y recursos internos y entonces llega un punto donde esas emociones que se activan que quizá en otro momento de tu existencia te derrumbarían ¿bien? en este momento no porque en la escuela siempre enseñamos a que el miedo lo convertimos en un impulsor y es nuestro escalón de nuestra escalera hacia el máximo bienestar y ya no solo el miedo sino cualquiera de las emociones no hay emociones negativas todas las emociones nos construyen nos vienen a dar un mensaje lo escuchamos y después lo liberamos con el pendulebreo y seguimos nuestro avance con esa claridad de manifestar el propósito que te plantees en tu vida que esté conectado siempre con tu verdad interna y respetando las leyes también terrenales porque si estás aquí ahora muchas veces cuando somos muy espirituales rechazamos el estar aquí ahora porque claro esta vida terrenal es como muy superficial hay mucho caos hay mucha guerra hay mucho esto y lo otro y sin embargo estamos yendo en contra de una decisión interna de nuestra alma porque nuestra alma es la que ha decidido venir a esta experiencia terrenal entonces respetamos nuestra divinidad interna que ha decidido venir a esta experiencia terrenal y ahí ya soltamos no nos hace más espirituales rechazar la tierra y la materia y lo que vimos aquí no estar en armonía entre la tierra entre mente corazón y tu alma es lo que te hace estar estar bien estar en bienestar y eso es un proceso que a mí me llevó mucho tiempo porque yo desde pequeñita bueno todo el recibir información el meditar el ir a clases de Kabbalah de letras con las letras hebreas de Reiki era desde muy pequeñita porque mi madre ya nos llevaba todo esto entonces el estar aquí en la tierra a mí me costaba mucho porque estaba más en todo todo lo que yo consideraba entonces espiritual y en realidad espirituales somos todos porque quizás una persona que no esté meditando nunca y que no tenga experiencia de nada está cumpliendo su misión porque ha venido concretamente a no trabajar esa parte y también Cris te hago un comentario y una pregunta recién hablabas del proceso y también entender que cada uno tiene un proceso distinto y no compararse en esos procesos porque cada uno va a transitar el camino de la manera que lo tenga que hacer exactamente muchas veces me dicen Cris y cuánto voy a tardar en lograr este objetivo o cuánto voy a tardar en encontrar un trabajo por ejemplo encontrar un trabajo es que he visto un compañero que ha tardado muy poquito y por qué yo me trabo más es que cada uno tiene una misión de alma y cada uno tiene unos internos diferentes y quizás todavía estás aprendiendo en esto y es excelente muchas veces huimos huimos de los desafíos huimos de los problemas y no va de eso la vida va de conquistarnos internamente de modo que tengamos recursos internos para afrontar esa realidad que viene bueno estábamos hablando que lo que hablamos al principio de conquistar nuestra energía eso es lo que nos lleva a tener recursos internos para afrontar las situaciones no es no tener problemas en la vida sino tener recursos para poder afrontar esos desafíos porque yo tengo desafíos en mi vida todos los días y en vez de decir tenemos dos opciones siempre el ser humano el mayor poder que tienes es el de elegir y estamos eligiendo desde la mañana en qué suéter me pongo en qué voy a hacer hoy a lo largo de mi día y muchas veces elegimos de forma en piloto automático sin ser conscientes de ello cuántas veces te habrás subido en el ascensor en el elevador y has dado al botón y no eres consciente del proceso porque lo has hecho de forma automática porque lo realizas cada día muchas veces entonces chicos en realidad el pendulobre nos lleva a estar presentes aquí ahora y cuando estamos muy abrumados cuando estamos en exceso de futuro con los isis esos isis que nunca van a suceder que nunca van a llegar porque seguramente si te planteas todos los miedos que tuviste en los últimos seis meses ninguno ha pasado lo más probable es que el 90% no haya sucedido o los esques es que yo recuerdo o es que una vez me sucedió es que tu pasado no está determinando tu futuro porque una vez te sucediese que dormiste mal o no sé qué ciudad no quiere decir que cada vez que vayas a esa ciudad vayas a dormir mal ni ver a ese registro interno y todo irá de forma excelente ahora vamos trabajando todo esto desde nuestra energía y desde viendo y enfocando que si surgen desafíos excelente ¿qué puedo aprender de esto? gracias por este desafío nuevo porque me va a hacer más fuerte entonces cada situación que venga a tu vida te va a hacer más fuerte y esa lección de estoy en víctima o estoy en fortaleza la vas a realizar cada día entonces cuando no estamos priorizando nuestra energía es cuando nos debemos preocupar y esa preocupación la soltamos porque nos ocupamos y priorizamos nuestra energía ¿bien? porque si tú no priorizas tu energía ¿qué estás priorizando? muchas veces nos creemos que somos mejores personas porque priorizamos al otro en vez de a nosotros y que quizá es egoísta priorizarse a uno mismo pero imaginas los que tengáis hijos imagináis cómo es la vida de vuestros hijos cuando ven que mamá o papá se prioriza ¿qué crees que va a hacer cuando sea adulto? se va a priorizar y va a cuidar su energía y va a cuidar su vida ¿bien? y les estamos enseñando con las acciones que nosotros hacemos como padres y si te ven a ti priorizarte trabajar tu energía y tener tu energía en una vibración elevada ellos van a hacer lo mismo se van a priorizar y van a tener su energía en una vibración elevada y no sé vosotros pero yo quiero que mis hijas hagan esto ¿por qué? porque sé que su vida va a ser diferente van a ser responsables y tendrán desafíos por supuesto venimos aquí a aprender a reparar todo el ticún todo la huella del alma todo el karma también pero estamos aquí y lo vamos a hacer desde el enfoque desde el foco de estoy en mi poder interno estoy en la verdad interna estoy en respeto al entorno y desde aquí puedo tener un enfoque diferente entonces ¿qué pasos tengo para conquistar mi vida y conquistar y manifestar en mi vida aquello que quiero vivir? ok renuncia a la persona que eres ahora muchas veces el ser humano se traba con las ganas de tener razón y preferimos morirnos a decidir que no teníamos razón ¿bien? y el mundo es un mundo de posibilidades infinitas y esas posibilidades infinitas están para todos ¿bien? no es que el otro tenga más suerte no, no estás en sus zapatos no sabes su recorrido no sabes si ha tenido dolores internos si ha vivido lo que sea que vivió no lo sabemos ¿bien? nos inventamos que a los otros les va mucho mejor que a los otros tienen más suerte y eso lo único que hace es desvalorizar el camino del otro y tú quedarte paralizado ¿bien? en esa parálisis analizando la vida de los demás y en esa parálisis también arranca como un círculo vicioso ¿no? de frustración de energía baja y de que por ahí cada vez es más difícil salir en esa comparación y estar todo el tiempo viendo la vida del otro claro y sobre todo que al final acabas en victimismo y no haces nada y crees que algo está mal en ti incluso te culpabilizas porque algo está mal en ti o culpabilizas a papá a mamá a los vecinos al estado al país donde vives porque hay menos posibilidades no siempre hay opciones y el otro día les decía a los alumnos escribir ahí en grande que siempre hay opciones siempre hay camino ahora vamos a crearlo que es fácil pues en circunstancias es sencillo y en otras no para mí tampoco ha sido sencillo pero es una decisión y una decisión lo va a cambiar todo ¿por qué? porque conquistas tu energía y desde ahí decides emitir una frecuencia diferente imagínate que te levantas en la mañana triste pues puedes elegir estar ahí o decir ok ¿qué puedo hacer para liberarme de esta tristeza? quizá hago una meditación y me libero de ello quizá me pongo la tristeza adelante y la escucho y escucho el mensaje que tiene y luego aplico el pendrive y la libero quizá escucho una música que me sube la frecuente y ya la libero ¿qué puedo hacer? o puedo seguir disfrutando de estar triste si me va bien estupendo o puedo me enfado y detrás del enfado siempre hay una tristeza lo camuflo camuflo la tristeza con enfado y me enfado con cualquier persona que venga a mi alrededor ¿y qué estoy emitiendo? ese enfado seguramente te ha sucedido alguna vez os ha sucedido a todos ir a un lugar y sentir aquí este ambiente este ambiente está muy cargado si eres muy sensitivo te sucederá y si no lo eres tanto seguro que también entonces este ambiente yo me quiero salir de aquí pero ya ¿por qué? porque a lo mejor hay alguien que tiene ese enfado que estábamos hablando y está emitiendo esto al resto o rabia o lo que sea sin embargo también te habrá sucedido ir a casa de alguien y decir wow qué paz se siente en este lugar ¿bien? ¿y por qué? porque está emitiendo una frecuencia y su hogar está en armonía y también emite una frecuencia porque al final nuestro hogar también es una extensión de nosotros mismos y el péndulo verde también lo aplicamos en los espacios para emitir una frecuencia óptima al final ahí vamos a estar mucho tiempo tanto nosotros como nuestros familiares y vivir en armonía y desde la responsabilidad de nuestro proceso es la responsabilidad de nuestra energía lo que estamos emitiendo la responsabilidad de nuestro espacio cada uno somos responsables de lo que emitimos cada segundo porque además estamos creando algo hacia los demás y muchas veces la vida no va de nosotros va de lo que hemos venido a dar al mundo y en ese dar al mundo somos conscientes de que en cada paso estamos generando algo si sacas una sonrisa a una persona quizás sea lo más bonito que esa persona va a vivir en ese día y ya ha valido la alegría bien y si decidimos imaginaros que ahora estás en un trabajo que no te gusta nada pero sientes obligación que la obligación normalmente nos la auto imponemos ok pero ok sientes obligación de estar ahí pues si ya has decidido que no vas a tomar otro camino ni otra elección diferente ni buscar otro trabajo diferente ya que tienes que ir al trabajo pues o cambias la actitud o te va a terminar amargando y el cuerpo físico va a terminar estallando bien porque lo va a terminar manifestando entonces ya que decido que este va a ser mi camino y que decido que este trabajo que no me gusta es el que voy a hacer pues al menos voy a ir con alegría y si voy con alegría pues igual siembro desde mi parcelita del gran jardín del mundo siembro algo diferente en este espacio que quizá no me guste tanto bien ahora también puedo elegir me enfada mi trabajo voy rebotado voy enfadado y voy sacando humo por la cabeza y entonces seguiré sumando a esa bola gigante de basura energética más energía negativa y eso al final acaba explotando por algún sitio entonces al final chicos siempre es como ir conquistando nuestra energía nos permite generar bendición a cada paso y cuando estás en la frecuencia de la bendición y estás en la frecuencia del logro porque eso te lleva al logro cuando logras estar en una frecuencia de bendición ves que te conviertes en un imán de ello en un imán de generar bienestar y en un imán de generar bienestar en tu ambiente y eso es maravilloso y ahí es donde nos lleva al péndulo greo y ahí es donde nos posiciona ok empiezo del punto A pero yo quiero ir al punto B porque además es una sensación que mi alma me está pidiendo es ese grito que me lleva haciendo mucho tiempo y muchas veces me preguntan Cris pero es que no sé qué dirección tomar y en realidad sí la sabemos pero buscamos que alguien nos valide o que alguien nos diga el camino a tomar y eso es irresponsable buscamos esto para luego decir oye que tú me dijiste esto y yo hice lo que tú me dijiste y no es así la responsabilidad es interna y viene de nosotros entonces muchas veces sí que sabemos el camino a tomar pero lo tapamos con muchas circunstancias porque quizá ese camino sea una renuncia a veces tiene que ver con renuncias laborales renuncias de parejas renuncias de muchos temas bien y claro son decisiones dolorosas pero es que los cambios grandes a veces vienen con esas decisiones y otras simplemente no trabajas en ti cambias tú tu energía y estás en otra frecuencia diferente de modo que vas a percibir la vida desde una tonalidad distinta y eso es así sucede siempre entonces en realidad el idioma hebreo a través del péndulo hebreo lo que nos lleva es a eso a liberar de nuestra energía lo que nos limita y generar lo que sí que está alineado con el plan de nuestro alma y lo que sí que está alineado con esa voz interna que lleva mucho tiempo gritándote yo quiero vivir esto yo me merezco esto yo no soy diferente a otro que esté manifestando su felicidad porque las posibilidades son para todos y no hay exclusitis del país el entorno etcétera tus circunstancias serán X las que sean pero tú eres más importante y mucho más fuerte que esas circunstancias quizá llegue un problema y cómo lo vas a conquistar creando en ti una frecuencia que te haga ser más grande y más fuerte que ese problema que ese desafío y entonces lo verás como un escalón de tu escalera exactamente yo estuve casi casi muerta llegó una noche que el médico dijo reza para que esta noche no te mueras y yo no recé escuché música y tenía la absoluta certeza de que yo al día siguiente iba a estar viva iba a estar bien y todo ese proceso de enfermedad lo transformé en una gran bendición y así era tenía dos opciones podía elegir podía elegir irme yo no tenía ningún miedo a la muerte de hecho siempre de pequeñita lo que más tenía miedo era a la vida al entorno porque no entendía bien el mundo y muchos seguro que me podéis entender hasta que entiendes el estar aquí ahora pero es un proceso y las decisiones están ahí para todos lo que hemos de tomar siempre son esas decisiones que nos lleven a alcanzar aquello que nos hemos dicho y muchas veces decís es que me falta autoestima pero es que la autoestima viene de cumplir lo que has dicho que ibas a hacer de ahí viene la autoestima porque entras en la energía del logro y esa te impulsa al siguiente logro ahí viene escucharte Cristina me encanta a mí yo siempre remarco mucho la palabra responsabilidad concuerdo con absolutamente todo lo que decís somos definitivamente responsables de lo que hacemos cada día de nuestro día y cada segundo la verdad que me encantó escucharte acá en directo y no solamente a mí sino a todas las personas que nos están viendo en directo porque ya estoy con muchísimas preguntas que vas a empezar a contestar en un ratito y a quienes todavía no hicieron su pregunta no se animaron porque estaban acá atentos escuchándola hagan su pregunta a través de la red social que quieran donde nos estén viendo que Cristina en unos minutitos va a empezar a contestar todas sus preguntas Cristina sé que tenés tu escuela quiero que nos hables sobre ella qué es lo que vamos a encontrar ahí y bueno el nombre todo bueno la escuela que tenemos es la escuela internacional de pendulebreo llevamos 19 años aplicando la técnica haciendo los cursos los hacemos a distancia hay alumnos de 41 países diferentes todos reciben su material en su casa que me lo preguntan siempre pero Cristina yo estoy en Chile en Argentina en México la escuela física las oficinas están en España pero como os digo tenemos alumnos en muchos países y aquí quién viene quién prioriza su bienestar quién dice ok voy a responsabilizarme y con esta herramienta de pendulebreo voy a trabajar mi energía además aprendéis a trabajar en vosotros y aprendéis a trabajar la energía de otras personas inclusive espacios y es un mundo de posibilidades infinitas que está generando muchas bendiciones a nivel online porque yo al principio daba cursos presenciales pero desde final de 2016 creo que es estamos dando cursos online llevamos ya unos cuantos años y es pasión es investigación diaria es buscar la manera de ha llegado este alumno tiene este desafío y a mí me nutre el ver cómo le puedo acompañar más de lo que doy y ese es el objetivo nuestro lema siempre seguimos avanzando y si seguimos avanzando es situarnos en el eterno aprendiz no en el maestro porque cuando te sitúas en maestro crees que ya no hay nada que aprender y siempre hay algo que aprender y el maravilloso avance que podemos hacer cuando nos situamos en eternos aprendices en ese seguimos avanzando es brutal es maravilloso porque te das la oportunidad de wow todo lo que me falta aún por descubrir y es esa pasión por el idioma hebreo y por el y por el péndulo hebreo la que nos lleva a crear bienestar en la vida de las personas enseñándoles y eso es lo que hacemos hay ahora mismo más de 4.000 alumnos de 41 países y estamos muy felices con ello porque vemos el bienestar todos los días llegan testimonios de los alumnos a la escuela y es un mundo de posibilidades infinitas de verdad eso es lo que te puedo contar y hace poquito subimos en Instagram como que no lo habíamos hecho antes pero esto es así desde siempre como nosotros mismos hacemos los péndulos hebreos en el taller que está justamente debajo de la oficina donde estoy yo ahora y los hacemos aquí elegimos la madera en este caso una madera sagrada y elegimos la madera con cautela hemos elegido la que tiene una mayor vibración porque cada detalle cuenta y nos aporta y vamos a ir a buscar lo que más aporte en el avance de las personas y se hacen aquí y estos son con todo nuestro amor los que recibís en vuestros hogares y os están cambiando la vida me encantó yo voy a recordar que aquí debajo en la descripción de YouTube no hace falta ni que salgan van a tener los enlaces de nuestra invitada de Cristina así que bueno ya acceden ahí y la pueden encontrar y van a encontrar absolutamente toda la información de su escuela Cris si te parece empiezo a leerte las preguntas a ver cuántas llegamos a contestar por aquí está Lorena ella nos escribe desde Argentina y a través de YouTube y nos dice ¿se puede con el péndulo destrabar el área del trabajo? por supuesto Lorena encantada sí la energía del trabajo la energía del dinero es la energía de intercambio y muchas veces cuando somos muy espirituales tenemos ese rechazo a la energía del dinero y cuando empezamos a amar la tierra amar la vida y entendemos que la energía del dinero tiene que ver también con la energía femenina de creación tiene que ver con la creatividad y es la energía de intercambio entonces empezamos a liberar todo esto y de hecho cuando los alumnos se inscriben en el curso esencial que es el primero de la escuela regalamos el curso de economía y péndulo hebreo para ello ¿por qué? porque a priori no es su principal foco pero en el fondo muchos sí y muchos dicen es que tengo trabada la economía ¿por qué? porque no le estás dando importancia y aquí en la tierra la energía de intercambio es importante imagínate que tú le dijeras a tu pareja Lorena si tienes no lo sé que no es tan importante que no le vas a hacer caso porque no es tan importante probablemente se iría y eso le estamos diciendo cuando somos muy espirituales solemos caer en eso estamos diciendo todo el rato el dinero no es tan importante es más importante otras cosas y es que todo es importante Cristina vamos a continuar por aquí nos escribe Manuel él está en Uruguay nos está viendo a través de Facebook él y nos dice ¿qué hacer si llegamos a un lugar y sentimos esa mala energía de la que hablabas? bien Manuel encantada cuando llegas a un lugar y sientes esa mala energía de la que yo hablo lo importante es después no quedártela es decir que no se te quede pegada en tu energía normalmente en la escuela enseñamos diferentes técnicas de protección inclusive a después liberarte de la energía que no es tuya y enviarla al lugar donde corresponda ¿por qué? porque si tú vas a un lugar y esa energía por empatía directa por pena normalmente o tristeza le conecta contigo y te la quedas en ti y luego es difícil sacártela porque no eres consciente de que te has quedado esa energía y probablemente de pronto te encuentras así me han vaciado la energía y es eso simplemente que entraste ahí y por pena o lo que fuera te llevaste esa energía con el péndulo hebreo vas a poder trabajar en limpiar tu energía de energías negativas y sobre todo en protegerla para cuando vas a un lugar hay diferentes técnicas de protección excelente y voy a continuar por aquí nos escribe María Cristina ella también está a través de YouTube y está en Ecuador nos dice soy altamente sensible superando duelos y tengo una tienda naturista ¿cómo canalizar esta energía para crear y transmitir salud y amor? bien María Cristina no sé si entiendo bien la pregunta pero entiendo que eres altamente sensible superando duelos como dices y quizá esto tiene que ver con tu estrella con tu expertise con tu don ¿bien? con una de tus virtudes entonces cuando haces esa superación interna y tú tienes esa alta sensibilidad además de poner también protecciones en los procesos probablemente puedas acompañar a esas personas y quizá te estén dando este mensaje de por aquí está tu camino de acompañar a personas que están viviendo duelos porque tú tienes esa sensibilidad de sentir y poder acompañar a esas personas quizá por ahí con el pendulero también hacemos esos procesos de duelo pero ya en cursos más superiores por aquí la tengo a Florencia ella nos está viendo a través de Facebook y nos dice siempre que sigamos nuestra intuición ¿estamos en lo correcto o podemos equivocarnos siguiéndola? bueno la duda es el gran mal del ser humano porque cuando estás realmente conectado a tu intuición y sueltas la mente muchas veces me dicen Cris ¿y cómo diferencio lo que es de mi mente de lo que estoy percibiendo? ¿qué estás percibiendo eso y no otra cosa? ¿bien? sueltas esa necesidad de controlar desde la mente y sigues tu intuición ahí hay que trabajar en bueno cuando trabajas con el pendulero la intuición va aumentando mucho y los alumnos lo pueden lo dicen muchas veces y ellos son el vivo reflejo de esto que la intuición se va aumentando pero ahí hay que trabajar la autoconfianza en esto lo que hablabas hace un ratito de esta confianza que tenemos que tener en nosotros voy a continuar Cris porque tenemos varias por aquí Maite ella nos dice ¿cómo desbloqueo la energía de estancamiento? eso es sencillo Maite sencillo si sabes cómo con el pendulo hebreo vas a identificar por qué hay un estancamiento dónde hay un bloqueo en qué parte de tu campo energético hay un bloqueo y lo vas a liberar con los procesos que enseñamos ya en el curso esencial eso es básico eso es esencial para el avance ¿por qué? porque quizá sea un bloqueo que viene de algo relacionado con el karma algo heredado quizá de tu rueda de encarnaciones quizá es una energía negativa quizá hay un parásito energético o algo que está impidiendo o un muro ahí bien y eso se identifica con el pendulebre y se libera para eso es necesario tener la herramienta y saberlo aplicar con seguridad confianza y certeza como enseñamos voy a continuar por aquí Carla Quiroga nos dice ¿cómo ayudar a mi mamá en su proceso? ¿puedo hacerlo o debo respetar su tiempo? bien Carla hay algo que denominamos el libre albedrío imagínate que siempre que aplicamos pendulebreo en otras personas desde la escuela al menos pedimos el permiso ¿por qué? porque quizá su alma ha decidido hacer ese proceso y no te da el permiso de pendulebreo ¿qué sucedería si tú Carla dices ahora bueno pues yo me da igual que mi mamá diga que no le voy a hacer la sesión porque yo decido que la necesita ¿desde dónde? primero nos estaríamos situando en estar por encima de las decisiones de ese alma de esa persona juzgando que quizá no tiene la conciencia y no sabe lo que dice ni lo que decide bien entonces ¿qué sucede? además de nosotros estar quebrando el libre albedrío y generarnos karma bien la otra persona probablemente con el péndulo hebreo y con cualquier técnica que le estés aplicando le vas a liberar de ese proceso pero la vida le va a traer otro proceso de la misma tonalidad o más grave porque es una decisión almática de vivir esto muchísimas gracias Cris voy a continuar por aquí Juan él nos dice ¿el péndulo es para trabajar en uno o también puedo hacerlo con otra persona? bien el péndulo hebreo desde el curso esencial ya te enseñamos a trabajar en ti en tu energía y en otras personas y también a limpiar espacios o sea es un mundo de posibilidades ya desde el primer punto que es el el curso esencial que tiene más de 145 o 150 vídeos explicativos y demostrativos y todo nuestro apoyo no solo estoy yo de profesora yo soy la profesora pero contamos con dos tutoras de formación que están en el grupo de alumnos donde hay miles de alumnos y ahí están de apoyo excelente voy a seguir entonces con otra de las preguntas por aquí nos escribe Mayra Mayra nos dice en este camino muchas veces siento que no lo voy a lograr Cristina esto es normal entiendo que es un proceso pero muchas veces me caigo mira Mayra siempre hay pruebas de fe y parece seguramente te suceda que parece que ya de pronto vas muy encaminada y aparece algo y entonces eso nos embajona y tenemos dos decisiones que podemos elegir ambas o estoy en victimismo y es que no es por aquí es que me está costando mucho la vida debería ser más fácil si fuera mi camino debería ser fácil y nos contamos una película de Hollywood o tomamos responsabilidad y decimos no voy a cambiar mi destino porque esto es lo que mi alma me ha dicho que yo quiero lograr y no lo voy a cambiar las circunstancias que están sucediendo son temporales las voy a conquistar bien voy a trabajar en ello pero yo sigo la misma dirección que mi alma me ha dicho así que las pruebas de fe aparecen a mí también me aparecen totalmente voy a continuar y creo que esta va a ser la última por el tiempo Cris nos escribe Fernando él está en Argentina y dice me cuesta mucho salir del victimismo lo he tenido toda la vida y si bien lo intento vuelvo a caer repetidas veces bien Fernando primero vamos a sacar del vocabulario el cuesta y el intento porque el cuesta imagínate una cuesta está tan 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 empinado eso que que es difícil subirlo bien y él lo intento si yo te digo Fernando voy a intentar llamarte esta semana no lo voy a hacer bien porque no hay que intentarlo lo hacemos ahora en ese proceso es verdad que vamos a conquistar la energía que toda la vida ya has tenido el victimismo no quiere decir que no puedas salir de él bien vamos a dejar de identificarnos con el victimismo el victimismo no te identifica identifica a un Fernando del pasado y vas a permitirte transformar tu energía de modo que vas a morir entre comillas para volver a nacer a tener ese renacimiento y decir ok el victimismo ya sé dónde me lleva me gusta no no me gusta nada y si hay otra posibilidad para mí bien voy a crear otra posibilidad para mí no me voy a quedar en la duda voy a hacerlo como desde la responsabilidad y haciendo algo que quizá no he hecho nunca que en el camino habrá días que vuelvas a caer en victimismo sí claro ¿por qué? porque somos humanos y muchas veces creemos que lo normal sería no tener problemas no caer en victimismo no tener miedo nunca no tener desafíos y no es conquistar esos momentos bien desde tu fuerza interior entonces aquí para salir de ese victimismo vamos a tomar decisiones vamos a tomar acción y vamos a tomar responsabilidad y en el camino volveremos y volveremos a conquistarnos sí varias veces hasta que integres que lo normal en ti es tener fuerte interior decisión seguridad confianza y certeza excelente Cristina y como te adelantaba entonces recién esta ha sido la última pregunta ya de nuestra ronda de preguntas ahora quiero que hace un ratito nos hablabas de tu escuela quiero que nos cuentes cómo te podemos encontrar en redes y también qué contenido vamos a encontrar ahí bien en instagram nos podéis encontrar como arroba curso de péndulo hebreo en youtube es Cristina Vicente péndulo hebreo internacional y ahí es donde más subimos contenido porque en youtube siempre cada día subimos algún vídeo y en instagram también todos los días en la escuela me veis a mí la cara visible y la profesora pero somos un equipo de personas de detrás recién acabamos de hacer un evento presencial de alumnos que en su día se han inscrito en el curso de péndulo esencial online y hemos tenido esa reunión física más de 100 personas y ha sido maravilloso y ellos han podido conocer a todo el equipo y no solo a mí que soy habitualmente la cara visible en instagram también suelo hacer directos y hay muchísima información y la página web escuelainternacional de pendulo hebreo punto com ahí tenéis un paraíso de formación de pendulo hebreo son muchísimos años llevados todos ahí digamos comprimidos en cursos para que toda la investigación que llevamos haciendo estos 19 años la tengas y puedas avanzar en tu vida excelente Cris no me queda nada más que agradecerte por haber estado en Mindalia una vez más tenerte siempre es muy lindo yo estoy chocha de haber coincidido con vos en este en este directo pero la verdad que me encantó escucharte seguramente que lo vuelva a hacer en diferido así que muchísimas gracias muchas gracias a vosotros siempre por contar conmigo y a todas las personas que lo han viendo ahora y las que lo verán después nada es casualidad todo llega por propósito y vibración así que si estáis viendo este vídeo es por eso exactamente seguimos avanzando chicos gracias ustedes quienes estuvieron del otro lado de la pantalla también no me queda nada más que agradecerles por estar con sus consultas con sus preguntas tanto en en directo como en diferido yo hoy me retiro pero antes les quiero recordar como siempre que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro si querés colaborar con nosotros podés hacerlo como mediante un me gusta a nuestro contenido también vas a poder compartirlo y si querés podés dejar un comentario acá en diferido en el vídeo de Cristina además si lo decías vas a poder realizarnos una donación en el momento que quieras a través del enlace que figura en la página web que es www.mindaliatelevisión.com de esta manera hace que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que sigamos generando y difundiendo tan lindos mensajes como el que tuvimos hoy de nuestra invitada Cristina ahora sí amigos yo me despido pero recuerden que nos volvemos a encontrar en una próxima emisión a la próxima emisión y a la próxima emisión a la próxima emisión ¡Gracias!